Música 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 Apareció y me perdí entre sus brazos Le entregué el corazón en sus manos Lo que sentí cuando lo vi Es algo que no se explica lo Vivo en mi tiempo marco nuestras vidas Es alguien más ya comparte sus vidas Y sin él no sé vivir No quiero un amor escondida Dame paciencia para esperar Dame esperanzas para luchar Dios darte fuerza y alguna señal Eres aquel con quien tanto soñaba Eres el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Eres aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Eres aquel con quien tanto soñaba Eres el viento bajo mis alas No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Eres aquel con quien tanto soñaba Es esa luz que siempre me acompaña No hay nada más que me haga falta Más que sus besos y su mirada Más que sus besos y su mirada Más que sus besos y su mirada